Sergio Mayer explota con la casa porque la basura no la dejan en su lugar, vamos a verlo Y bueno pues ahí es donde vemos que Sergio pues les está diciendo donde va cada cosa de reciclaje La basura hay que reciclarla y ustedes lo saben y pues no lo están haciendo dentro de la casa Y pues obviamente él explotó con eso Bueno y lo repite varias veces que saber si le hicieron caso Pero déjenme saber ustedes en los comentarios que opinan sobre cómo tiran la basura en la casa Sígueme en Instagram y en Facebook, búscame como Augusto en 22 Oficial Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Hasta pronto